Muy buenas amigos de WoChakra, soy Holtz y nos encontramos en Fangri Land, el parche 6.2 en la selva de Tanan. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo subir una de las 4 nuevas reputaciones del nuevo parche, concretamente los Acechasablerones. Vamos a ver cómo subir dicha reputación y sus recompensas asociadas. Vamos allá, lo primero que tenemos que saber de los Acechasablerones es que subiremos casi en su totalidad la reputación en Fangri Land. Que Fangri Land se encuentra, para quien no lo sepa, al sur de la selva de Tanan. Y bueno, en mi opinión los Acechasablerones son la reputación más complicada de este nuevo parche. De hecho, una de las más complicadas del contenido de Draenor, básicamente porque los NPCs con los cuales vamos a subir, tienen bastante vida. Son todos élites, en este caso casi todos tienen en torno al 1.300.000 de vida. 300.000 de vida. Por lo cual hace que tengamos que hacer, casi sí o sí, es muy recomendable esta reputación en grupo. De hecho, vamos, os lo aconsejo casi al 100%. ¿Cómo vas a poder subir esta reputación? Vale, vamos a subir de forma muy sencilla. O sea, en comparación, perdón, en comparación con las otras reputaciones que tenemos, las otras tres reputaciones del parche, esta reputación sí se puede subir sin misiones. O sea, podéis venir, matar sablerones y obtener reputación. De hecho, más o menos, casi todos los élites que tienen en torno a la misma vida, 1.300.000 dan la misma reputación. Son 30 puntos exactos y, bueno, es complicado, ya os digo, si os venís en grupo podéis matar muchos, pero solo os va a costar. Esa es la primera forma, matar sablerones directamente. Estos sablerones os otorgarán un ítem que vamos a ver ahora que nos va a servir también bastante para otras misiones diarias. Los ítems que van a dropear y que nos van a servir incluso para intendentes, los vamos a ver, que son estos. La garra de colmillo negro. Todos los sablerones dropean esas garras en torno a 3 o 4 normalmente. Y bueno, hay una misión que nos pueden otorgar en Volmar o en Abazada del León. En Volmar tenemos a un Alpha de Seng... Un Alpha de Seng, perdón. Y en Abazada del León tenemos a un... Una Nomita. Está sentada ahí, creo que en un carro, si no recuerdo mal. Y esos dan misiones diarias aleatorias. Y una de las misiones es venir aquí a Fangrila y obtener 100 de estas garras. Si obtenéis 100 garras, entregáis la misión y os otorgan 1000 puntos de reputación. ¿Otra misión diaria? Nos lo va a dar Cetenga, el caminante, que está aquí justamente detrás mía. Es el intendente. Y nos va a dar la misión El rugido de la selva. Derrota a 3 campeones de la arena de Fangrila, que aquí los tenemos. ¿Dónde se encuentra esa arena? Pues nada, el mismísimo Fangrila, casi al final del poblado, tenemos una arena. Yo no me voy a acercar porque hay un montón de NPCs élites y no tengo yo ganas de enfrentarme. Pero bueno, os lo enseño desde aquí. Esto que tengo aquí al fondo, esto es la arena. No tiene pérdida, subís por el camino. Y a la derecha, esto es la arena. Simplemente. ¿Cómo lucháis contra esos NPCs? Bueno, vamos a comprar unos tótems en el intendente. Aquí los tenemos. Tenemos el tótem de desafío menor de los colmillos negros, el tótem de desafío mayor de los colmillos negros y el tótem de desafío supremo de los colmillos negros. Cada uno a un precio de garras de colmillos negros. 5, 10 y 25. Y cada uno, evidentemente, con su dificultad. Por lo cual, os repito, venir en grupo porque os será muchísimo mejor, sin lugar a dudas. Vamos, el éxito es muchísimo asegurador que venir solo porque os van a reventar literalmente. Vale, una vez visto las formas en que podemos subir. Ya os digo, no hay más formas para subir. Otra cosa, bueno. Hay una extra, que es el medallón que nos otorgan las misiones de Ciudadela. Que es un medallón que podéis ver en uno de los vídeos que hablamos sobre las misiones de Ciudadela. Que otorgan directamente en mil de reputación con la reputación que queráis de Draenor. Pero bueno, ya os digo. Como subir directamente, si no tenéis suerte con el medallón. Así como os he dicho. Matando y haciendo estas dos misiones diarias que pueden salir. Recompensas que tenemos. Bueno, casi todas van a requerir las garras. Algunas oro, algunas garras. Pero bueno, muchas de ellas garras. Aparte de los totem, tenemos el confalón de batalla de los acechas sablerones. Coloca un confalón de batalla de los acechas sablerones. Que aumenta un 20% el daño infligido a bestias por jugadores situados en un radio de 45 metros del confalón. Pues nada, está bastante interesante. Sobre todo para cuando vengamos a matar aquí a los sablerones. Que son duretes y que tienen en torno a 1.300.000 de vida. Requiere amistoso con ellos. Contrato del seguidor. Palas. Aunque bueno, aquí pone payas. Yo le voy a decir palas porque... No sé. Me gusta más. Uy. Me da aquí. Pues sí. Estaba bien. Me ha dado bien, digo. No sé. Aquí los seguidores. Vamos a ver aquí abajo. Lo tenemos aquí. Un sablerón. Lo va a dar mínimo a nivel 100. Y con... En azulito. ¿Vale? El raro. Y nada. Con el rasgo. Un rasgo nuevo. Aumenta considerablemente la probabilidad de éxito al luchar contra varios tipos de criaturas. El super depredador. No es un rasgo que a mí me interesa mucho. Por eso prefiero realmente los rasgos nuevos. Dando ese acerote de Solar Vice que es más Apexis. Y luego de la Zauri Pozo Bueno que es el de más petróleo. Y bueno, para la Alianza es una Noma. Pues básicamente lo mismo. Me interesa bastante más que ese. Pero bueno. Ya veremos a ver si es bastante interesante o no. Según vayamos haciendo las misiones de la Ciudadela. Bueno, siempre... No está mal tener un seguidor con ese rasgo. Si Blizzard no lo pone por algo será probablemente. También tenemos dos monturas disponibles. Una por mil garras. Y otra por cinco mil. Que los dos son jabarís. Unos jabarís. Dentosangre salvaje. Y jabinfierno erizado. Vamos a verlo. A verlo, perdón. Vamos a ver primero el dentosangre. Que es el que menos vale. Aquí lo tengo. Tenemos dentosangre salvaje. Y nada. Bueno, es un jabarí bastante sencillito. Tampoco tiene mucha historia la verdad. Pero bueno, por mil. Nos va a venir bastante bien para el logro de monturas. Y luego tenemos el jabinfierno. Vamos a verlo. Aquí. Erizado. Jabinfierno erizado. Y nada. Este ya está un poquito más curadete. Tiene armadura y tal. Bueno, pero en sí es otro jabalí. Y bueno. 5.000 garras de colmillo negro. Que bueno. Que deberemos de conseguir. Más cositas. Que debemos de tener en cuenta. Bueno. Porque tenemos una mascota. El cachorro salvaje. Que los voy a enseñar ahora. A ver. Mascotas. Cachorro salvaje. Aquí lo tenemos. Una mascota tipo bestia. Un tigrecito. Y nada. Todas sus habilidades son de tipo bestia. Tampoco es muy allá. Tiene zarpa. Arañazo. Devorar. Acechar. Chirrido. Y abalanzarse. Hasta que no lo vea el 25. No podré decir si es bastante bueno o no. Pero bueno. Sus habilidades son bastante comunes. Son todas tipo bestia. Veremos a ver. Que tal es. Pero bueno. De momento no me lleva mucha decepción. Si es que es chulo. Pero bueno. Ya lo veremos al 25. Cuando lo subamos. Si es interesante. O no es interesante. Más cositas. Enseñanza de los acechasablerones. Que más sendas. Aprenda a llevar tu montura de un modo más eficaz. A través de la selva de Tanam. Por lo que he leído. Esto aumenta un 15% la velocidad. De nuestra montura. En la selva de Tanam. Así que bueno. Pues está bastante curioso. Envenenado. Y por 700 monedas de oro. No está. No está mal. Y el tabardo de los acechasablerones. Nos vamos a quitar. Lo primero. La toga. Porque si no. No vamos a ver como es. Ahí lo quitamos. Vamos a ver por ejemplo. Y nada. Nos ponemos ahí el tabardo. Ya veis. Tiene un sablerón. En el pecho. Colores anranjados. Y marrones. Y está bastante. Bastante chulo. La verdad es que. El tabardo. No tenemos más recompensas. Creo que tampoco hace falta más. La verdad es que está. Bastante curiosete. Tal vez le falta. Así un juguete. Para transformarnos. Un sablerón. Pero bueno. No. No está. Nada mal. La verdad. Y poco más que contaros. Chicos. Ya os he dicho. Es una reputación. Que no hace falta. Tener misión. Para completar. La reputación. Podéis venir y matar NPCs. Sin ningún problema. Os recomiendo hacer las misiones diarias. Que tenéis. Tanto de la arena. Como la que nos otorgan. Tanto en Volmar. Como en la avanzada del león. Os subiréis bastante reputación. Mil puntos. La de Volmar. Y la avanzada. Y 3500. La que nos da. Justamente los intendentes. Que están al inicio de. De Fangrila. Y poco más que contaros. Así que. Si os ha gustado el vídeo. O ha ayudado. Recordad. Por favor. Dad a me gusta. Suscribiros al canal. Siempre. Para estar al tanto. De las novedades. Y recordad. Que toda la información. La tenéis disponible. Nuestro fansite oficial. www.wouchakra.com Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao chicos. Chao.